Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía ¿Qué cosas no daría por estar junto a ti? Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir Cuando voy por la calle Y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía ¿Qué cosas no daría por estar junto a ti? Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorada de tu vida Estoy enamorada de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu luz propia Que siempre está sonriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria La gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí vivir La gloria que le has dado a mí vivir ¡Gracias!